F.S.L.N. Octubre victorioso. F.S.L.N. Vencimos, venceremos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Roberto Zúñiga y esto es la emisión número 224 de 15 minutos. Bienvenidos. Hoy conversamos sobre el transporte público en Nicaragua, particularmente en Managua, pero vamos a abordarlo desde el punto de vista nacional con el viceministro del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Amaru Ramírez. Está aquí con nosotros. Bienvenido, Amaru. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Roberto, por la oportunidad de llegar a las familias nicaragüenses. ¿Cómo está en términos generales hoy el transporte público en Nicaragua? En términos generales estamos mejorando dignamente. Es decir, la comparación que uno puede tener con lo que era el transporte público en los años 90 o inicios de los años 2000 es una comparación abismal. Realmente es bien marcada la comparación. Antes la gente andaba, no sé si te acuerdas vos, en camionetas, con barandas, a la intemperie, a la buena de Dios, bajo el sol y bajo la lluvia. Hoy tenemos la oportunidad de haber renovado totalmente la flota en Managua. Eso es un gran cambio. Claro, nos hace falta la parte del servicio, lo estamos mejorando. En el transcurso vamos a ir hablando sobre eso, pero en general estamos mejorando todos los días. Y en los departamentos, en otros departamentos del país que no se llama Managua, ¿cómo estamos? Bueno, los entes reguladores siempre estamos tratando de mejorar, junto con los transportistas, en el caso del Intrama, Managua, en el caso de las alcaldías, los municipios, y en el caso del MTI, el transporte intermunicipal. En el transporte intermunicipal, si bien es cierto, no ha habido una política de cambiar la flota centralizada desde el Estado, los transportistas han hecho un esfuerzo que se ve. Ya los buses no son los buses viejos descartados del sistema escolar de Estados Unidos. No son buses de 20 o 30 años de servicio. Ahora ven Managua-Juigalpa, Managua-San Carlos, buses bonitos, Mercedes-Benz, con carrocería Marco Polo. O sea, se ve la diferencia. Hay un plan de ordenamiento y mejora del transporte público en el país que ya está en marcha desde hace rato. Buses rusos, buses chinos. ¿Cómo estamos hasta hoy? Bueno, este es un plan permanente orientado por el comandante presidente Daniel y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, en donde, como te decía, los entes reguladores, tanto el Intrama, el MTI, aquí entra también la Policía Nacional, tratada en la educación vial para tratar de evitar los accidentes, los dueños de concesión, que la gente le dice a los transportistas, pero realmente son dueños de concesión, los conductores, los ayudantes, los mecánicos, todos los sujetos que están en el proceso de transporte, trabajamos para un solo objetivo, mejorar el servicio. Es difícil, pero lo trabajamos todos los días. Entonces, es un proceso en que diariamente estamos mejorando, estamos mejorando. Hay fallas, sí, definitivamente hay fallas, pero las vamos tratando de mejorar. ¿Qué tanto significa para el sector la llegada de buses rusos, la llegada de buses chinos? Bueno, para Managua significa un cambio enorme. En Managua, como te decía, cambiamos la flota del 2007 para acá completamente en tres grandes flotas, o en tres grandes fabricantes, buses rusos, buses mexicanos, y ahora estamos introduciendo buses de la República Popular China. Eso implica que en Managua no vas a ver rodando ya buses descartados de otros países, sino que es una flota nueva, digna, donde el ciudadano se transporta con comodidad y seguridad. 250 buses chinos recientemente vinieron al país. Bueno, como te decía, la orientación del comandante Daniel y la compañera Rosario es la renovación total de la flota, ya sea en el transporte urbano colectivo de Managua y los principales municipios, como el intermunicipal en su momento. Ahorita, hace como seis meses, trajimos buses de la fabricación rusa, modelo Paz, un modelo pequeño para que pudiera andar tranquilamente en las calles de los principales municipios. Y así, por ejemplo, tenemos en León, tenemos rodando 110 unidades, en Chinandega tenemos 70 unidades, tenemos rodando de ese modelo en Estelí, en Huigalpa, en Masaya. Y ahora venimos a Ciudad Sandino. Como ya logramos cambiar totalmente la flota de Managua, vamos con Ciudad Sandino. Ciudad Sandino es un municipio del departamento de Managua que está pegadito al municipio de Managua, y que por su peso poblacional es uno de los municipios más grandes del país. Y funcionan más o menos 140 unidades. Esa es la flota de transporte de Ciudad Sandino, que funcionan dentro del municipio y también funcionan conectando a Managua. Entonces, entran a Managua por dos vías. Una por la Cuesta de los Mártires, y tiene su punto de rebote en el Mercado Oriental, y otra por el 7 Sur, sigue por la Vista Juan Pablo II, y tiene su punto de rebote en la rotonda Rubén Darío. Entonces, es importante porque Ciudad Sandino nunca había cambiado flota. Son 140 unidades que han sido descartadas del sistema escolar de Estados Unidos. Son unidades viejas, que lamentablemente se andaban quedando en la calle, y que ahora, con el impulso del gobierno sandinista, se está logrando cambiar esta. Y es la primera vez que en un municipio, en una sola semana, se va a hacer el cambio total de la flota. Eso es un gran logro para la familia nicaragüense y particular de Ciudad Sandino. ¿En qué condiciones, Amaro, reciben los concesionarios estos buses, estas unidades? Bueno, son unidades completamente nuevas, como te decía, ¿verdad? Ahora, hemos logrado cerrar el proceso de adquisición de estos buses. Esto significa que cuando nosotros firmamos el contrato de adquisición, no solo firmamos la traída de los buses, sino que firmamos dos cosas más que son muy importantes. La primera es la capacitación. En el caso de los autobuses de origen ruso, tenemos aquí personal de las empresas rusas de fabricación, más o menos desde hace unos ocho años capacitando y supervisando a nuestros mecánicos para el mantenimiento de la flota y para el cumplimiento de la garantía. Y en el caso de la flota china, desde hace más o menos dos meses, están aquí alrededor de 20 funcionarios de la fábrica de buses chinos que están capacitando en primer lugar a nuestros conductores en el manejo de la nueva unidad, pues porque ellos estaban acostumbrados a manejar otro tipo de autobuses, ¿verdad? Es como que vos tengas un carro de una marca y al día siguiente te monten en otra. Entonces, hay un proceso de capacitación para la conducción de la unidad. Y la otra cosa que tiene que ver con el servicio post-venta, importantísimo. No es que vas a comprar un bus, lo echas a andar y ahí a la buena de Dios, pues también compramos repuestos. Entonces, tenemos mecánicos chinos aquí, tenemos la capacitación de los mecánicos nicaragüenses en la maquinaria china y eso nos va a garantizar que se cumpla la garantía de la flota y además que la flota no se pare. ¿Cómo no se pare? No se pare, no se pare. Ah, ok. No deje de circular. Que no deje de circular, sí. Eso es el lado, digamos, del modelo de adquisición. Pero también me preguntaba sobre el financiamiento. Bueno, el financiamiento tampoco hay comparación, ¿verdad? No hay que decir que para el transportista no hay financiamiento de las casas comerciales ni de los bancos. Entonces, este es un financiamiento que no tiene prima, es decir, te entregas sin prima, es una cuota nivelada por todos los años que el transportista está pagando. No es necesario poner ninguna casa en garantía o que se endeude más de lo necesario. Y la cooperativa es la fiadora solidaria de este autobús. Esas son las condiciones. ¿El concesionario paga esa unidad? Paga esa unidad. Todas las unidades han sido pagadas. ¿Que tiene un precio estimado de...? Depende de la unidad, ¿verdad? Pero sí es un precio accesible y todo el mundo está contento del transportista, del usuario, porque tiene unidad nueva. Entonces, estamos en ese proceso. ¿Cómo hacer para que el usuario, el conductor, el concesionario, el transportista, todos en conjunto cuidemos esta unidad? Bueno, nosotros creemos que el corazón del transporte es el usuario a todas luces. Todos los esfuerzos que se hacen en el proceso de transporte es para mejorar el servicio en beneficio del usuario. Sin embargo, el conductor de cada unidad es súper importante para nosotros. Y por eso nosotros, en el año 2022, hicimos 6.800 capacitaciones a los conductores. Y en lo que va del año, llevamos 4.300. Los capacitamos en tres aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con la ley 524 que rige la circulación de todos los medios de transporte colectivo y selectivo a nivel nacional para su correcto funcionamiento desde el punto de vista regulatorio. La segunda, el segundo tema lo hacemos de la mano con los compañeros de la Policía Nacional, que es la capacitación para la ley 4.431, que es la ley de tránsito. Y también nosotros capacitamos al conductor en las relaciones humanas. Porque de la actitud del conductor depende el trato del usuario y depende el buen estado mecánico de la unidad. Entonces, en esos tres aspectos fundamentales, nosotros hemos trabajado y trabajamos todos los sábados. Todos los sábados agarramos un grupo de transportistas. En Managua, donde funciona también una escuela, ya abrimos la primera escuela de manejo pesado en Managua, ya funciona. Y también en los departamentos, esto está a cargo del MTI en los departamentos, y en Managua se hace cargo el distrano. El otro punto que tenemos que ver es con las inspecciones mecánicas, ¿verdad? Porque también, haciendo nosotros inspecciones mecánicas, cuidamos las unidades. Entonces, hay inspecciones mecánicas por ley. En el 2022, nosotros hicimos 13.400 inspecciones mecánicas a nivel nacional por la ley. Pero también hicimos 4.600 inspecciones mecánicas aleatorias. Estas se hacen de sorpresa antes que el bus salga a laborar. ¿Dónde se hacen? En las terminales. Esta la gente no lo ve. Entonces, eso lo hacemos en conjunto con los compañeros de la Policía Nacional y los inspectores de los entes reguladores del MTI o el Diltrama. Bueno, este año ya llevamos 12.600 inspecciones mecánicas y estamos ya en 10.000 inspecciones mecánicas de sorpresa aleatoria, ¿verdad? Eso en la parte de las inspecciones mecánicas. Pero también trabajamos con el conductor en la parte de las pruebas de alcohlenia, que también se hacen antes de que el conductor se monte a la unidad. Ahora ya no ven las multas porque los conductores andan en estado de debilidad. ¿Por qué? Porque trabajamos en conjunto con los compañeros de la Policía Nacional para hacer esas pruebas. En el 2022 hicimos 5.015 pruebas. Y en lo que va de este año, 2023, llevamos 5.120. O sea que vamos a terminar como con 1.000 pruebas más de alcohlenia. Eso es muy importante para cuidar las unidades. Entonces tenemos la capacitación en los tres temas que te comenté, las dos leyes, en relaciones humanas, las inspecciones mecánicas por ley y las inspecciones mecánicas aleatorias y las pruebas de alcohlenia. Te digo algo, el transporte es el sector de la flota vehicular en Nicaragua que menos causa accidentes. Y no lo decimos con orgullo, lo decimos con el compromiso de seguir mejorando para que en las familias nicaragüenses no haya más luz. Porque tenemos una pandemia que es lamentablemente los accidentes de tránsito. Entonces el aporte nuestro es seguir trabajando todos los días para reducir los accidentes de tránsito. Hay un subsidio de parte del Estado, de parte del gobierno para el sector transporte. ¿Este subsidio se mantiene? ¿Qué significa para el país? ¿Qué significa para el usuario principalmente? Bueno, para el usuario significa la reivindicación de un derecho que le había sido robado. Si vos te recordás, en los años 90 aquí se liberó la tarifa, no había subsidio. Los estudiantes que eran, digamos, la punta de lanza de la sociedad que salían a protestar porque la tarifa de transporte fluctuaba, subía y había paros. Los transportistas también salían a la calle a protestar. Hubo 18 huelgas de los transportistas. ¿Por qué? Porque los costos subían, la tarifa se mantenía, pero no había un subsidio. En Managua se mueven 900 mil personas diarias. El subsidio entra directamente al bolsillo de esta familia diariamente. y las familias nicaragüenses que usan el transporte urbano colectivo en Managua seguramente, sin lugar a dudas, pagan la tarifa más barata de toda América y una de las más baratas del mundo. Gracias a la voluntad del comandante presidente Daniel y de la compañera Rosario. ¿Sin ese subsidio cuánto podría valer calculando obviamente la tarifa del transporte urbano colectivo al menos en Managua? Bueno, como ente regulador nosotros hacemos el ejercicio mensualmente y anda entre 8, 50 y 10 Córdobas la tarifa si fuera liberada. ¿Verdad? Pero gracias a Dios tenemos a nuestro comandante Daniel y a la compañera Rosario dirigiendo al país y las familias nicaragüenses los 900.000 usuarios diarios en Managua gozan de ese subsidio. Amaro, muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias a Amaro Ramírez viceministro del MTI que nos acompañó hoy en 15 minutos. A ustedes gracias por la atención prestada y el llamado a todos a todos los involucrados a todos los nicaragüenses porque bueno este servicio este la cada unidad es nuestra nosotros la usamos cuidémoslo el bus chino el bus ruso el bus mexicano cualquier unidad de transporte público que esté circulando en el país hay que cuidarla la responsabilidad nuestra el cuido de esa unidad lo tenemos nosotros en nuestras manos cuidémoslo y cuídense todos en su casa nos vemos en la próxima en 15 minutos que nos vemos en la próxima